La nueva temporada de la bioserie de Vicente Fernández está próxima a estrenarse. Esto pese a los problemas legales que enfrenta la televisora mexicana Televisa por haber estrenado la primera parte de la serie biográfica que cuenta la vida de Vicente Fernández, el último rey, el hijo del pueblo. La cadena de televisión anunció que ya hay fecha para la segunda temporada de la bioserie. A través de sus redes sociales Televisa y el protagonista de la producción Pablo Montero, quien interpreta al Charro de Huentitán, anunciaron la fecha en la que se estrenará la segunda temporada, la cual presuntamente tendrá una duración de 20 capítulos. Recordemos que fue el productor de la serie Juan Osorio quien confirmó la noticia de que el último rey tendría una segunda temporada en donde hablarían de los pasajes más importantes de la vida del ídolo de muchos, Vicente Fernández. En lo personal, subrayo, quiero manifestar mi más profundo agradecimiento para la audiencia que nos favoreció con su preferencia. Para ellos trabajamos y su aceptación es lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Escribió Juan Osorio en sus redes sociales. Cabe destacar que la primera temporada empezó a transmitirse el pasado 14 de marzo y el último capítulo se proyectó el 25 del mismo mes, mismo tiempo en el que la familia del fallecido cantante Vicente Fernández impuso oficios y trámites legales para impedir que se estrenara la serie. Recordemos que la serie del último rey, el hijo del pueblo, está basada en el libro biográfico no autorizado de Vicente Fernández, escrito por la periodista Olga Wern, en donde se relatan varios sucesos traumáticos y significativos en la vida del cantante, como lo es el secuestro de su primogénito y la genealogía de su hija Alejandra, por mencionar solo algunos hechos. ¿En qué acabará la nueva polémica y el nuevo escándalo que se viene entre la dinastía Fernández y el gigante televisivo?